hola chicos bienvenidos a un nuevo video que tal como estan muchachos el dia de hoy estuve en mi trabajo trabajando hasta que mi chacal me llama y le contesto alo que sucede hola ciber ciber te acaban de dar un set ansien y yo digo ah sin set ansien si pero estaba en pleno estaba con mi compañera pues gente pucha que estamos en pleno y ya pues ustedes sabrán pucha ya yo le digo recibelo no mamá no ya recibelo ya luego me avisa su nick y le voy a dar las gracias en un video le corto le corto y me vuelve y me vuelve a llamar lo que es que hoy y pucha mano esta en pleno pues alo que si eres un set de sgorma y yo y yo gentes en ese momento no podía creerlo muchachos bueno hasta ahora no es la palabra de mi chacal y entonces muchachos guau muchachos el set ansien es part de sgorma lo que tanto he buscado un suscriptor gracias artur por darme este regalo es recibir tu mensaje artur y me da mucho gusto que apoyes al canal que me apoyes y gracias muchas gracias por este regalo bueno es que quisiera sortearlo no porque me gustaría ganármelo así que me toque a mí en un vídeo pero yo sé que tú me lo has dado para mí pero vamos a ver si dice si podemos sortear lo sortear lo sorteamos me confirmas eso si no yo igual lo usar lo voy a plesear no sé voy a hacer vídeos con este con este set ansien estaba tan gracias a artur según artur me dice me escribió y me dice que que qué se llama si hubiera tocado él juega con mago estaba intentando intentando sacando que se llama sacando las cajitas y si le hubiera tocado para blacks y mirada o al el set al iluminado y me dice que había también otro otra opción dice otra opción aquí le hubiera dado este set estaba entre entre yo uno y esta sailex entonces dijo no como si veramos nunca le han regalado y va a hacer un vídeo de esto seguro ya pues me lo dio a mí dice muchas gracias papi te lo agradezco en verdad te lo agradezco demasiado ya pues ahora que tú vas a decir si lo sorteo quieres que no le se me lo quede si es un buen set es un buen set muchachos es un buenísimo set y ya bueno continuando muchachos mañana tenemos directo stream en la mañana posiblemente ahora tengamos en la tarde otro pequeño stream también y también muchachos no me voy a olvidar gente no me voy a olvidar que si ustedes desean regalarme algo así ahora 7 te hace una tú también regalas que algo que siquiera regalas que un no sé una artina un anillo artina blesse por 4 chicos todo es bienvenido desde la cosa más pequeña hasta la más grande gracias artúr no te voy no voy a dejar de agradecerte por este rico ser tu rico ser papá gracias a la vida desaparecida bueno chicos esto fue todo el vídeo del día de hoy nos vemos en un próximo vídeo hasta luego chao